Hola, bienvenidos a Forja de los Juegos y un vídeo de noticias donde veremos lo que ha acontecido esta semana. Desde Game Wars del juego de Warhammer 40.000 se presentan dos nuevos personajes que es Valerian y Alerian. Uno es un guardia custode, del cual vemos a continuación en unas imágenes y otra es una hermana de silencio. También para los Eldar y para los Drukhari se presentan las miniaturas que venían en la caja de El Renacer del Fénix, que son estas imágenes que vienen tanto las Vansys como la Exarca, y los Incubos y su Exarca. Para el jugador hay un ática imperial y se presentan unas nuevas naves para el Imperio. Para el juego de Warhammer 40.000 se presentan también nuevas miniaturas que se verán dentro de la época de la luz, que es parte de los Elfos de la Luz. Para el juego de Warhammer 40.000 se presentan una nueva banda de orcos de los cuales veremos a continuación las imágenes. Y después de todo esto también de The Game Workshop nos presentan nuevas cosas como por ejemplo un nudo primaris de tamaño descomunal como el que salió antiguamente, una serie de libros y una serie de juegos que de momento solo se verán en el extranjero. ¡Suscríbete al canal! Desde Forge World y para el juego de Horus LG siguen traiéndonos novedades para el ejército de ángeles oscuros de las cuales veremos a continuación las imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 Canción de Hielo y Fuego, también nos presentan unas nuevas miniaturas en plan chibi de personajes Marvel que pertenecen a un juego que está ahora mismo en Kickstarter. Para el juego de Frostgrave, aunque en España se lleva TH Publisher, pero en Inglaterra lleva Frostgrave nos presenta que en la segunda edición la escenografía la llevará Chromledge, de las cuales es una fusión muy interesante. Aparte, Chromledge también nos presenta sus nuevos beat para tanques de la bola imperial. Desde la casa Mantix, para el juego Keynote War Vanguard, nos presentan los nuevos ogros de los cuales veremos a continuación las imágenes. ¡Suscríbete al canal! Desde Mod Miniatura, siguen enseñando los renders de los futuros proyectos que verán a la luz. Desde Scala 75, no solo se dedican a sacar pinturas, sino que también se dedican a sacar unas miniaturas para los pintores más avanzados, de los cuales veremos a continuación las imágenes. Esta semana Green Staff World nos presenta un montón de novedades que van desde unas láminas para poder personalizar con temática orco, o temática de numerología romana, hasta nuevos flotados de los cuales veremos a continuación las imágenes. Y recordad que si esta sección os parece interesante, no os olvidéis de apoyarla dándole un me gusta, estando suscritos, y compartir el vídeo en las redes sociales, porque así esta información podrá llegar a más personas. ¡Suscríbete al canal! Desde la marca TT Combat y para el juego de Carnet Valley nos presentan tres nuevas miniaturas que veremos a continuación. ¡Suscríbete al canal! Y para terminar, desde Celi Miniaturas para el juego de Kensei nos presenta una nueva remesa de miniaturas que veremos a continuación las imágenes. Y hasta aquí las noticias de esta semana, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.